Un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Angostura. Acá en la Alcaldía Municipal también nos solidarizamos y conmemoramos el Día de las Víctimas. Igualmente estamos trabajando para que estos también se beneficien de los diferentes programas del municipio. Una cordial invitación para este próximo 23 de abril en hora de la noche para que sintonicen la emisora que allí se va a transmitir una Santa Misa por todos los familiares de las víctimas y por el eterno descanso también de sus familiares para que los sintonicemos a través de la emisora y participemos de la hora santa después de la Santa Misa con la emisora. Muchas gracias, un feliz día para todos. Gracias por ver el video.